El lanzador de Spider-Man. Dos en uno. Ah, mira esta cocinita. Tiene cuatro idiomas. Nancy Peluquería. Nancy Spa. La más vendida, Nancy Spa. Y todavía. Se ve así. Va a llegar más, ¿verdad? Sí. Hola chicas, reciban un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Lupita. Y el día de hoy estoy con una nueva tienda aquí en la Plaza Importachina. Ellos están llegando aquí a piso cuatro. Es el local número... 411. ¿Y nos va a atender la señorita? Liz. Hola, buenos días. Todavía o tardes, no sé ya qué horas serán. ¿Qué tiene la tienda para ofrecer? Trabajamos todo el producto de línea. Somos distribuidores. Desde una pieza ya te damos precio de mayoreo. Tenemos todo el juguete de temporada. Como por ejemplo, aquí, ¿qué hay? Destreza. Mira este Destreza. Un juego clásico. Dragon Ball Limit Breaker. Paw Patrol. Pistola Nerd. Un juego clásico que es el Twister. Operando. ¿Cómo podemos hacer para ver los precios? Puedes checar mi catálogo y ahí ya aparecen los precios. Aquí en pantalla va a aparecer el número telefónico. Ustedes, por supuesto, pues lo marcan. Y ahí les va a aparecer el catálogo en donde van a poder encontrar todos los precios más a detalle. Para que, si ustedes quieren saberlo, obviamente trabajan muy buenos precios. Y ahí en el catálogo es donde van a poder encontrar todo más a detallito. Por ejemplo, ¿este qué es? Este es el de Batman. Es cuatro en uno. Se transforma. Y es gigante. Luego por acá, es la pistola de Ner. Esa es... Trae doble disparo. Este es de doble disparo. Y está a un super precio. La arena de Blay Blay. También para las nenas. Y para los peques también, para los bebés. Cuquetito de este estilo, todo 100% original, ¿verdad? Facturamos también. Basta electrónico. La avioneta de Paw Patrol. La cocina de Gaby. Más pistola. Spidey. Mira, este Spidey está muy padre. Ya saben que es todo el juguete original que va a salir o que está saliendo ya para este nuevo año. Aquí lo van a poder encontrar. Recuerden que es la plaza Importachina. Correo Mayor número 66. Y ellos están en piso 4. Ustedes suben el elevador. Se vienen hasta el fondo. Y fácilmente los van a poder encontrar por acá. Donde también encontramos todo este tipo de Play-Doh. Play-Doh. Ideal para los pequeños. Mucho juego de mesa. Y nenucos también. Nenuco Meriendita. Se vende muchísimo este. La pizzería de Pinipón. Esta es nueva. Otra pistola. Esta es 4 en 1. Y la tengo en super precio también. Nunca pueden faltar los bebés. Una caminadora. Dos en uno. Y también trae sonido. El peluche de Blue. Ahorita que está muy de moda este. Tengo el peluche de Blue. Y todavía. Se ve así. Va a llegar más, ¿verdad? Sí. Todo lo que se esté pidiendo o esté saliendo ahorita al mercado. Va a estar llegando para que ustedes tengan una opción más ahorita. Que se viene ya temporada alta. Miren. Peppa Pati. Ay, está hermosa. También trae sonido. Muchos estilos de nenuco. O con su. Este saca burbuja. Este nenuco saca las burbujas, miren. Está hermoso y es de los más nuevos. Más modelitos de nenuco. Niños, niñas o Masha. Masha. Esta es Masha interactiva. Trae sonido. El oso. Clásico. Ajá, Nancy. Nancy bicicleta. Ahí está. Nancy melenas. Los papás de Nancy. Nancy un día con mi patín. Nancy peluquería. Nancy spa. La más vendida, Nancy spa. En muchos lugares se empiezan a agotar todas las modelos exclusivos que buscan ustedes. Nancy maquillaje. Por eso les presentamos desde ahorita la tienda para que sepan que hay una nueva opción. Nancy coral. Esta es nueva. La de la sirena. Esta está gigante. ¿Qué es? ¿Está todo el accesorio? No, eso está todo eso. Nancy 200 outfits. 200 outfits. Imagínense. Ok. Pau Patrol. La bahía de Pau Patrol. A esta Nancy le cambia el color el cabello. Aquí está. Nancy básica, que es la neón. Y muchas básicas, ¿verdad? Sí, es muchas básicas. Nancy patín. Esta está hermosa. Y por acá está Nancy un día de belleza. También es una de las más vendidas. Spiral la anterior. Pero esta también es belleza. Y ya de aquí estás. Son Nancy básicas. Ajá. Esas son nuevas. Nancy la lámpara de Pinipón, perdón. Pinipón, la cabeza de Pinipón. Pinipón iris. Esa es la cabeza, la de las brujas. De Pinipón. Y esta. Ah, era la anterior. El de Nuco de Emergencia. De la sillita de ruedas. Muchos modelitos de juguete 100% original pueden encontrar por acá. Esto se está ganiendo mucho, miren. Es para decorarle toda la cabecita. Y hay en diferentes colores, miren. Bueno, presentaciones. Princesas clásicas. Y básicas. Baby Alive. Esta vez Baby Alive es Snacks. También tenemos Baby Alive que crece. Baby Alive bailarina. Baby Alive Splash. Pinipón para bebés. Y de este lado. Bebé Llorón. Son unos bebés llorones. Que ahorita ya está bien económico el bebé Llorón. Muy económico. Y más modelos de Nancy. Esa es Nancy brillante en la oscuridad. Nancy Snow Fashion. Nancy Milión peinados. Nancy Sirena. Y Nancy un look brillante. La Sirena también. Y Nancy Caballo. Miren. Muchos modelos súper bonitos. Y ahorita es nueva tienda. Está llegando aquí a la Importa China. Correo Mayor número 66. Es piso 4. Y de este lado, ¿qué hay? Ah, mira esta cocinita. Tiene cuatro idiomas. Rojo. Español. Green. Fosé. Bien. Deutsch. High egg. English. Sosé. 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 Ok. El mega qué. Mega chomp. El mega chomp. Ajá. Ese va caminando y va mordiendo. Viene todo articulado, miren. Y bueno, por aquí vamos a encontrar diferentes carritos de este estilo de colección. Miren, por ejemplo, estos. Los Monsterheim. Les voy a mostrar. Un page. Ajá. Y también tenemos el doble. Y el que cambia de color con el agua. La colección de Pau Patrol. Los metálicos. La casita del árbol. De Crayola. Y muñeco básico. Este es Harley Quinn. Tenemos este. La mujer maravilla. Batman. Y Superman. Ajá. Y mucho de este estilo Transformers. Transformers. Robot de este estilo también. Otra Baby Light básica. De Hasbro. Cara de papa. Señor y señora tenemos. Este de Play Doh. Esta bolsita de Purse Pets. Prende. Y se le mueven sus ojitos. Es hermosa. Y los Jengas. Jengas. Este es un juego clásico. De Hasbro. Juegos de mesa. Diferentes. Pistola básica. Más pequeña. Hay de diferentes estilos. Más pequeña. Contamos como con. Cinco modelos diferentes de esta. Chica. Mediana. Y grande. El lanzador de Spiderman. Dos en uno. Dos modelos diferentes. Este es Play Doh de. Nieve. Este es Play Doh de papas. Play Doh de helado. Play Doh de hamburguesa. Y Play Doh de. La leche. Son cuatro modelos diferentes. Todo. Mucho surtido que pueden encontrar aquí. Play Doh rana. Los Funko. Funko también por acá. Diferentes modelos. Este Funko. Luca. Completamente originales, chicas. Tienda de juguete original. Oriam. Los voy a estar esperando aquí en Importa China. Correo mayor número 66. Estos. Pokémon. Y Furby también. Ajá. Este es Play Doh. Banco de herramientas. Play Doh de avión. Play Doh veterinario. Play Doh números. Play Doh de picnic. Play Doh dentista. Play Doh helados. Play Doh cuatro pack. La mini. La mini. Individual. El del bote. Tiene más de. Más de. Viene Play Doh dentista mini. Play Doh peluquería mini. Y formas mini. Es todo lo que contiene este botecito. Pet shop. Dinosquad. Te digo que es otro modelo de. De nerd. Tenemos los famosos biggies. Esa es una pelota que la inflan con el pie. Aquí están. Lo abres y ya. Con el pie le vas inflando. Ajá. Ahí está. La lámpara. Esa es un peluche y trae 60 sonidos y diferentes reacciones. Ya a un lado hay otro local que también les corresponde. Y aquí vamos a encontrar. El mandaloriano a super precio. El nenuco tres funciones. Y se mama, papa, se ríe. Llora. Azul y rosa. La máscara de Transformers. El refri de cookies. Este está con peluche. Es lo más nuevo ahorita. Aquí está la señora cara de papa. Y el señor cara de papa. Mucha nerd. Sí, bastante. ¿Y aquí? Esos son los megas de Monster Jam. También a super precio. Están de super moda. Y también son muy pedidos. Ok. Más Baby Alive. El hotel de Pinipón. El de PJ Masks. A ver, aquí está el hotel. Ajá. Play Dove. El de PJ Masks. El bumblebee. Este está a super precio. Muy bonito. De colección. Ya saben, se transforma. Otro bebé llorón. Juegos de mesa. Baby Alive. La divina quién. Masner. Y. Bebes llorones. De este lado. La tienda está llegando. El horno de Gaby. Tiene sonido. La guitarra de Gaby. Pao Patros. También con luz. Y el básico. También lo tengo. Este no tiene. Este es básico. No trae luz ni sonido. Y este sí. Diferente precio los dos. Mas Baby Alive. Masha. Y como les digo. La tienda va llegando. Pero poco a poco. Se va a ir surtiendo. Todavía más. Y más producto. Para que ustedes. Lo tomen como una opción. Todos los precios. Van a aparecer. En el catálogo. Aquí en pantalla. Está el número telefónico. En donde ustedes. Pueden acceder. Muy fácilmente. Hablar. Pedir su. Pedir la información. Y ahí les dan. Inmediatamente el catálogo. Con todo. Precio por precio. Y bueno chicas. Por supuesto. La tienda hace envíos. ¿Verdad? Contamos con envíos. A todo el interior de la república. El. El mínimo. Es de mil quinientos pesos. Para poder enviarte el pedido. Y los horarios de atención. Son de nueve de la mañana. A seis de la tarde. De lunes a sábado. Los domingos. De diez de la mañana. A cuatro de la tarde. Y a partir del. De diciembre. Del primer. Domingo de diciembre. Ya es de nueve. A seis de la tarde. Pero todos los domingos. Este trabaja. Nada más. Es un poquito más corto. El horario. ¿Vale? Ya saben que en temporada de diciembre. Todo mundo trabaja horas extras. ¿No? Todo mundo. Ok. Y. Formas de pago. Contamos con efectivo. Cobro con tarjeta. Y transferencia. Algo más que deseen agregar. Los esperamos. Vengan a visitarnos. Nueva tienda. Los está invitando a que vengan por acá. Importa China. Correo mayor número sesenta y seis. Es piso cuatro. Suben el elevador. Y los encuentran hasta el fondo. Y nos atendió la señorita Liz. A quien le agradecemos por el apoyo. Visítenlos chicas. Yo me despido. Pásensela muy bien. Suscríbanse si es de su agrado. Déjenos sus comentarios. Síganos por nuestras redes sociales. Recuerden regalarnos un like en el videíto. Para nosotros es súper importante. Y cuando vengan por acá. Por favor. Recomiéndenos. Las quiero mucho. Hasta luego.